Nadie le cierra esa banda, que bien filtró con intención. ¡Hansi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pérez! ¡Márten no la quiere soltar! ¡Márten! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Déz Pelé! ¡Gridman va por ella! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gridman! El curdo vuelve para Dybala. ¡Atención peligro la tiene Grimman! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidado, Xenri, 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 Xenri con la pelota a los pies! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Desde Cuenca! Chuto desde su casa, tirado desde prácticamente fuera del campo y marcó gol. ¡Gol, gol, 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 gol ¡Vamos!